La finalidad de este mes es promover la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y cortar esa brecha de desigualdad racial que existe en nuestro país. Promoviendo así diferentes actividades durante todo este mes que van desde lo cultural, lo histórico, el emprendedurismo, el género y bueno, este año quisimos darle un enfoque más amplio y trabajar estos distintos temas que creemos que son muy complejos y que están en la agenda de los temas que se tienen que trabajar en nuestro país hoy en día. El martes 25 es el Día de la Mujer Afro y vamos a estar realizando una actividad, ahora las compañeras van a estar ampliando un poco más. El 26 va a haber aquí en Casa de la Cultura, 19 y 30, un taller y una muestra de peinados afro a cargo de María Sánchez y de Yuzara Sández. El jueves 27 va a haber una sesión extraordinaria en la Junta Departamental el Edil Marcelo Albernaz va a estar ampliando. El viernes 28 vamos a ir hasta Ancina porque allí se va a hacer un reconocimiento a la figura histórica de Joaquín Lencina. Ancina, en donde se lo va a reconocer como comandante de las milicias artiguistas de Libertos. Pueblo Ancina o Villa Ancina es el único poblado en nuestro país que lleva nombre de un afrodescendiente y eso hay que reconocerlo y hay que hacerlo saber. Luego, el 29, el Grupo Afro va a hacer un taller en el barrio San Gabriel y el 30, el domingo, vamos a estar cerrando este mes de julio con un desfile de llamadas y un espectáculo artístico que va a estar a cargo el cierre de Alejandro Luzardo y Claudio Martínez. Son dos referentes también grandes músicos a nivel nacional que van a estar haciendo el cierre entonces de estas actividades en el marco del mes de los afrodescendientes. Este desfile de llamadas que va a ir desde Plaza Colón hasta el Teatro Escayola. ¿Y por qué elegimos este trayecto? Bueno, porque Plaza Colón era el lugar histórico donde se nucleaban los negros justamente a hacer sus toques y el Teatro Escayola en su momento fue club de los negros. Entonces, por eso el significado histórico de este trayecto donde se va a estar candombiando. En representación del Grupo Afro Tacuarembó los invitamos a todos a las actividades que vamos a realizar. Nosotros vamos a estar en todas, pero vamos a profundizar el 22 cuando venga Yoli Neves, acá mismo en el Departamento de Cultura. Vamos a hacer una juntada, una charla, una mesa de diálogo con personas emprendedoras, con integrantes del Grupo Afro y además con invitados del Gobierno Departamental como el señor que nos representa, Nicolás. Además, el 25 vamos a hacer, que es el Día de la Mujer Afro. Aquí mismo nos vamos a juntar en la Sala Broco para hacer una charla también, un taller, en donde van a participar compañeras de otros grupos afrodescendientes de Rivera. También vamos a tener como invitada a Noelia Maciel, que es una integrante también de grupos afrodescendientes de Montevideo con gran trayectoria, digamos, en este ámbito. Y vendrán del Grupo Negras Ike de Rivera y Identidad Afro, Evelyn Ramos y Shilda Machado. Bueno, eso va a ser una jornada muy agradable para todos, van a estar invitados a toda la población, es abierto a todo público. Además, el 29, en base a esos talleres que se van a hacer, se va a hacer también una rueda de charlas, de diálogo también con autoridades departamentales, para que esto no quede acá, que esto no sea solamente por el mes de julio, que podamos seguir trabajando por la problemática de la mujer afro, no solamente por la mujer, esto no es un tema de género, sino que también podemos involucrar a los hombres, porque, digo, no solo las mujeres somos las que estamos en esta problemática. Además, también invitar a emprendedores de acá de Tacuarembó para que puedan mostrar sus trabajos y también darles una ayuda para que puedan seguir con esto. Que esto no se quede solo en julio, que podamos trabajar todo el año. Por parte de la Junta Departamental recibimos, y de la comisión de una de sus comisiones asesoras, recibimos la propuesta del Ejecutivo Departamental de participar un poco más activamente, de lo que normalmente se hace de este mes de julio, mes del afrodescendiente. Y bueno, la verdad que una de las ideas que surgió y que llevamos adelante con los compañeros, es la de realizar una sesión extraordinaria este jueves 27, enmarcada dentro de esas actividades, donde se van a reconocer a dos personas que van a quedar definidas hoy, dos personas de la comunidad afro, por su aporte a la comunidad o por su trayectoria, y sobre todo también que queremos invitar a la gente, a la población en general, a que concurra el jueves a las 20 horas, el jueves 27 a las 20 horas a esta sesión solemne, no solo para participar de este reconocimiento, sino también que el único orador de esta sesión va a ser Eduardo Palermo, que es un historiador proveniente de Rivera, que nos va a traer una charla bien interesante sobre la comunidad afro, y sobre todo sobre la comunidad afro en Tacuarembó. Durante muchos años, la cultura afro y la comunidad afro pasó desapercibida y en algunos casos también se quiso esconder. Entonces, digo, parte del rol de las que juegan las instituciones es de empezar a rescatar esto y poner estas cosas sobre la mesa, y empezar a decir las cosas como son, y empezar a rescatar la identidad de nuestra cultura, y que sabemos que, según datos del último censo, Tacuarembó es uno de los departamentos que más afrodescendientes tiene, entonces, digo, tenemos que dejar de invisibilizar estas cosas y empezar a charlarlas, y bueno, por eso encantado de que la Junta, a través de su plenario, pueda participar de estas actividades y bueno, agradecer la invitación.